Porque su partido, mi partido, la sacó. Porque defender los proyectos de los niños no ganan votos. Esa es la verdad. Y vivió con esa frustración de que su agenda se quedó inconclusa. El programa ley sueña estar aislado, inoperante, no tiene un chavo. Muy bien que le pongan el nombre de ella, lo que hay que ponerle es chavo. Lo que hay que ponerle es dinero. Pero, Piti, al final parece que lo vas a lograr. Luego de tus gritos de dolor, en casa y en el hospital. Ahora tu legado público se conoce. Pero más importante aún, tu agenda inconclusa está viva.